Muy buenas tardes. Wall Street cerraba ayer en verde. El Standard & Poor's 500 subió un 1,4% durante la sesión de ayer, su mayor subida desde el 6 de julio. El índice terminó la sesión en los 3.380 puntos, aunque en la hora final de la negociación se movió más cerca de su nivel récord, que son los 3.386 puntos. El índice ha subido todos los días de lo que llevamos del mes de agosto, con excepción del pasado martes, cuando cayó un 0,3% y sube un 3,3% desde finales de julio. Los inversores siguen teniendo la mirada puesta en Washington, donde los partidos demócrata y republicano siguen sin llegar a un consenso sobre el paquete de ayuda contra el coronavirus para hogares y negocios norteamericanos. Tanto el líder del Senado como la presidenta de la Cámara de Representantes han dicho esta semana que las dos propuestas están lejos de llegar a un acuerdo, aunque muchos inversores creen que llegar a un trato es inevitable. Hoy se conoció el dato de desempleo semanal en Estados Unidos. En concreto, el número de estadounidenses que solicitó beneficios por desempleo cayó bajo la marca de un millón la semana pasada por primera vez desde la llegada de la pandemia al país. Posiblemente porque la expiración de un subsidio adicional de 600 dólares desalentó a muchas personas de pedir la ayuda. Se trató de la menor cifra desde mediados de marzo, cuando las autoridades comenzaron a cerrar los negocios no esenciales debido a la veloz propagación del virus en el país. En cuanto al mercado, por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, cotizó con una caída de un 0,77% hasta los 42,3 dólares el barril. Mientras que el Brent, de referencia internacional, cotizó con una caída de un 0,75% hasta los 45,09 dólares el barril. En cuanto a los metales, el oro cerró con una subida de un 0,59% en 1960 dólares la onza. Y por último el cobre cerró con una fuerte caída de un 3,39% hasta los 2,79 dólares la libra, alejándonos de los 3 dólares. Nuestro peso chileno el día de hoy tuvo una apertura en 792 pesos para tener una jornada de alta volatilidad llegando hasta 795,9 pesos para cerrar con una leve depreciación perdiendo un 0,06% con respecto al día anterior en 792,5 pesos. Esperamos que se mantenga en el rango entre 790 y 800 pesos. Wall Street, por su parte, cerró este jueves mixto en sus tres principales índices. Así, el Dow Jones de industriales cerró con una caída de un 0,29% hasta los 27,896 puntos. El Standard & Poor's 500 perdió un 0,22% entre 1,372 puntos y por último el Nasdaq avanzó un 0,27% hasta los 11,042 puntos. Los sectores cerraron mixtos, destacamos las subidas de Apple y Netflix, mientras que en las bajas destacamos a Micron y ExxonMobil. En el mercado local, el IPSA cerró con una caída de un 0,78% hasta los 4,005 puntos. Se mantiene sobre los 4,000 puntos que de confirmarlos nos proyectaría hacia 4,500 puntos. Destacamos las subidas de Cencosud y Maciza, mientras que en las bajas destacamos a Latam y Parauco. En la cartera de gestión patrimonial tolerante en Chile, mantenemos fondos de inversión alternativos, el ITF del IPSA, COPEC, CMPC, Latam y Enelam, mientras que en la cartera de gestión patrimonial tolerante de Estados Unidos, mantenemos un 100% de liquidez. Muy buenas tardes y no olvides suscribirse a nuestro canal y visitar nuestra página web www.renta4.cl para más contenido financiero. www.renta4.cl